Desde el municipio de Nechí reportaron la gran suba de pescado. Hay tanto bocachico que no hay cavas ni refrigeradores donde guardar y empacar pescado para transportarlo. Se puede apreciar la cantidad de peces que salen en las redes. Los pescadores afirman que es una bendición de Dios y se alegran de que en este último mes del 2021 haya abundancia de alimento y forma para trabajar y llevar el sustento a sus familias. Qué bendición de mi Dios, mire, lo que mi Dios nos da a nuestro pueblo. Bendito sea el Señor. Bendito sea mi Dios. Y viene otra, y viene otra. Qué bendición de mi Dios. Esto solo se vende en Nechí, Antioquia. Antioquia.